Hace unos días Lightbooter subió un video afirmando que las Seeker Mines no estaban tan OP, cosa que me imagino que en unos días luego de morir unas cuantas veces one shoteado por ellas, cambiaría la idea. Ahora hace unos días también subió un video enseñando cómo hacer counter a las Seeker Mines simplemente con movimiento, saltando rumbo hacia la mina cuando ella hace volar los proyectiles. Eso siempre se puede hacerlo cuando las minas te detecten a distancia y que vayan hacia tu posición, pero si alguien arroja las minas a tus pies y explotan al instante y no te da tiempo de hacer nada, no te da tiempo de reaccionar. En el video de prueba de Lightbooter estuvo utilizando unos 280k de dureza contra un táctico de 400.000 a más de potencia, más todos los buffos aparte que se le agrega al set para obtener más daño y más potencia de habilidad. Todo esto causaba que las minas lo bajaran de un disparo junto a su compañero si se quedaban en el radio de la explosión. Hay que aclarar que todas las bonificaciones y todos los buffos que se utilizaron en ese video para las pruebas también se lo utiliza para el PvP, o sea que el daño es bastante similar. Primero vamos a fijarnos en su dureza, utiliza 280.000 de dureza sin resistencia anómala que es lo más común, es lo que utilizan los tácticos, los healers, los DPS. Por ejemplo yo no tengo nada de resistencia anómala y tengo 279k y es más o menos lo que siempre se utiliza de dureza entre 270 a 320, anda siempre rondando eso tanto los DPS como los híbridos y los healers. Y bueno, como siempre estamos en esa dureza que somos bastante blanditos y no tenemos resistencia anómala, donde estemos en el radio de la explosión de las seekers siempre nos van a destruir. Pero que tal si armamos un set para contrarrestar las minas, le metemos resistencia anómala, utilizamos el último recurso que tiene una bonificación de 25% de resistencia anómala y nos especializamos en hacer counter, o sea nos tanqueamos, nos ponemos más dureza, más aguante. Entonces sería prácticamente imposible que las minas nos bajaran ya que tenemos resistencia para contrarrestar, que es la resistencia anómala, tenemos bastantes puntos de salud. Entonces vamos a cumplir el rol de tanque, no vamos a hacer mucho daño ni vamos a tener demasiada electrónica, simplemente vamos a absorber daño y va a ser nuestro rol. El tanque del equipo, igual en el meta actual no existen los tanques, o sos DPS, o sos híbrido o sos electrónica, no existen los tanques y es algo que está muy mal en un juego de rol. Pero bueno, como dije anteriormente, vamos a hacer un set especializado en tanquear las minas rastreadoras con al menos 35% de resistencia anómala. Y bueno, como vemos, tenemos 6000k de aguante con aproximadamente 390k de dureza, 35% de resistencia anómala. Y nuestro compañero Siris que está al lado tiene 314k de dureza, que está dentro de lo utilizado hoy, nosotros tenemos 390k que nadie usa esa cantidad de aguante. Y bueno, Siris tiene 314k de dureza, pero sin ninguna resistencia anómala, tiene 0%. Y bueno, vamos a comparar cuánto daño podemos contrarrestar de las minas rastreadoras. Sí, ojo, se le va a ir. No, no tengo activo. ¿Eh? No tengo talento. Bueno, ¿cómo está entonces? ¿Sin talento? Sin talento, con el buffo del 30. Solo el buffo del 30 está. Y vamos a ver que la diferencia de daño es prácticamente nula. La diferencia de daño es prácticamente nula. Con nuestra dureza, el 35% de resistencia anómala se tendría que sentir muchísimo más. Tendríamos que reducir muchísimo el daño. Tendríamos un set y atributos bastante bien, bastante buenos para contrarrestar el daño de las minas rastreadoras. Pero bueno, no somos nada. Es como si no tuviéramos ninguna resistencia. No adelanta ponerte toda la dureza del mundo, sos inútil igual. Y sí, entiendo que se pueden romper las minas antes que exploten, que levanten los proyectiles, o saltando en la dirección opuesta a la que viene la mina, se puede evitar todo el daño. Pero eso es muy complicado hacerlo cuando estamos peleando, cuando estamos enfrentándonos a algún equipo o a más de un equipo, y te lanzan las minas en tus pies, que es una explosión prácticamente instantánea, no te da tiempo de reaccionar. Y es muy difícil, si la tiran a distancia al estar en pelea, percibir desde qué dirección viene. ¡Aquí viene uno! ¡Ata, at, at, at! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mirá qué asco, boludo! ¡Qué puto asco, boludo! Me estaba olvidando de mencionarles que otro compañero también estuvo haciendo pruebas de cómo contrarrestar las minas. Se puso todo lo que pudo de aguante, todo lo que pudo de resistencia anómala. Creo que se puso como 9000 de aguante y también las minas los destrozaban, no había manera de contrarrestar. También se puso resistencia anómala. El video lo dejo en la descripción para que vean la prueba total. Aquí voy a poner un poquito del video. Vemos que tiene 9000 de aguante, creo que muestra también la resistencia anómala, tiene 36% si no me equivoco. Y las minas lo explotan igualmente, lo bajan de una. Así que como dije anteriormente, no sirve de nada tener mucha dureza, no sirve de nada tener resistencia anómala. El cambio es prácticamente nulo. Y se entiende que la gente diga, pero caemos muy rápido si nos pegan, no hacemos daño disparando, somos táctico y la especialidad son las minas. Está perfecto, sí, está bien, te especializas en electrónica, así como yo me puedo especializar en DPS. Y eso está perfecto porque descuidamos un poco la dureza y caemos muy rápido. Y está bien que el rol del táctico sea counter de un DPS, que pueda enfrentar a un DPS pero con las minas rastreadoras. O puede ser el counter de un healer que también tiene poca dureza, pero que ni un tanque pueda soportar el daño de las minas. Un tanque con resistencia anómala, que contrarresta el daño de la explosión. Una persona que tiene mucha vida, poca electrónica para curar la cantidad de vida que tiene. Y prácticamente no hace daño porque está especializado en aguant. Que ni ese armado resista este tipo de daño es absurdo. Es más, la dureza está rota en este parche porque así que usemos 270, 280, usemos 400.000. La resistencia va a ser un par de tiros más, o sea, vamos a caer prácticamente igual de rápido. Y bueno, esperemos que eso también lo arreglen en los próximos parches porque en este juego hay 3 rol y actualmente solamente hay 2. Hay electrónicos y hay DPS, pero no existen los tanques. Y esta es la prueba perfecta para ver que el daño de las minas rastreadoras está demasiado elevado para ser una habilidad en la que no se tiene ni que apuntar. No necesitas ningún tipo de práctica para utilizarla. No es como la Stick Boom que tiene un delay. Tenés que agarrarle el timing para, bueno, si tenés un jugador corriendo, tirarla un poco adelantada por el tiempo que demoran a explotar. Y bueno, tenés que apuntar y ya, necesito un poquito más de práctica. Pero con la mina rastreadora es apretar un botón y se te viene un Team de 4 al suelo. Es demasiado lo que se puede lograr con simplemente apretar una tecla. Una idea que estuve pensando que, bueno, es una locura por si no lo han arreglado hasta ahora, menos me van a escuchar a mí. Obviamente que no tengo repercusión en nada. Pero bueno, son ideas locas que surgen de la nada. Estaba pensando en cambiar el modo en el que se utilizan las minas. En lugar de agarrarlas y lanzarlas y que ellas hagan todo el trabajo al apretar la E o la Q en la tecla que la tengamos asignada, estaría bueno que al apretar para lanzarlas las minas caigan en tu posición y que el jugador pueda controlarlas. Apretas una tecla, la lanzás, apretas una tecla, la lanzás y la cámara se cambia a la mina rastreadora. O sea que vamos a tener la visión de la mina rastreadora. Y dirigirlas hacia donde quiera, en un radio máximo obviamente, y reventarlas cuando él quiera. Pero la habilidad tiene una desventaja que no vamos a tener visión de nuestro personaje. O sea que vamos a tener que dejarlo un poco más atrás, una posición un poco más acubierto, o que algún compañero de nuestro equipo nos cubra. Y bueno, obviamente tenemos el riesgo de que venga alguien y nos haga daño o nos mate. Pienso que es la mejor manera de balancearla. Porque estamos retirando una habilidad que hace muchísimo daño, que hace daño en área, que no podemos bajar hasta un equipo entero. Pero tenemos que tener una desventaja. Porque si esta gente se pone a bajar el daño de las minas, la van a dejar inútil. Y pienso que no es una desventaja muy injusta para, bueno, las minas buscadoras. Así que bueno muchachos, es un tema todo las minas rastreadoras actualmente. Es una habilidad muy fuerte. Está muy buena, obviamente, para la gente que se especializa en electrónica. Pero pienso que es una habilidad muy fácil de utilizar para todo el daño que puede hacer. Todo lo que puede lograr. Y bueno, solamente eso. Sé que no va a llegar a ningún lado este consejo, esta idea. Pero bueno, por lo menos se la planteo a ustedes para que puedan debatir un poquito. Y a ver qué piensan de las minas rastreadoras actualmente. Que es algo que está muy fuerte en la zona oscura. Tanto en la zona oscura como en las stands. Siempre hay equipos con deada y con minas rastreadoras. Y bueno, hay que bancársela porque no hay ninguna manera de contrarrestarlas. Y bueno muchachos, muchísimas gracias por el apoyo de siempre. Si querés estar pendiente del próximo contenido, suscríbete al canal. Y nos estamos viendo en la próxima. Adiós. 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 Adiós.